Muchas gracias, buenos días compañeros ubicados en el Boulevard Suyapa, ya todo listo para celebrar el 440 aniversario de la ciudad capital. Vamos a mostrar en estos momentos, ya está todo listo de igual forma, el escenario de HCH donde estará nada más y nada menos que Toño Rosario. Sí, el popular Toño Rosario de igual forma estará aquí presente, uno de los orquestas rancheras más populares del país, Mariachi Los Halcones. Acá estarán, mire ya está prácticamente todo listo, en breves instantes se hará ya a levantar lo que es el escenario donde estará HCH. Vamos a consultar acá cuáles son las medidas que tiene Don Frank para ver específicamente las medidas que tiene el escenario de HCH, donde pues aquí podrá usted disfrutar del 440 aniversario de la ciudad capital. Vamos acá a consultarle a Don Frank Ávila, el encargado del escenario de HCH que se está armando en estos momentos, Don Frank, para que le digamos al público cuáles son las medidas que tiene, ya pues en breves instantes completamente listo en un 100% este escenario que es uno de los más grandes de este carnaval. Buenos días, buenos días, bueno sí, este es un escenario aproximadamente de 15 metros de ancho y tiene un fondo de unos 12 metros y sí, pues va a ser uno de los escenarios más grandes que va a haber aquí en este carnaval y donde vamos a tener justamente al Cujito Rosario. ¿Ya en cuánto tiempo está listo? Para hoy, para hoy en la noche pues Dios lo permite, vamos a estar haciendo pruebas. Bueno, mire ya en breves instantes, vengan por acá Don Frank para que nos vaya mostrando, esto va a ser levantado, ¿en cuánto tiempo? Bueno, ya ahorita se va a levantar dentro de unas dos horas y vamos a estar haciendo pruebas ya hoy por la noche para tener listo todo para justamente hacer pruebas de sonido justamente mañana en la mañana ya con el artista internacional que vamos a tener. En este caso pues se trata de Toño Rosario que va a estar aquí, va a estar Banda Delicias y bueno y todo el elenco de HCH, ¿verdad? Lo ancho de este escenario, Don Frank, para que la gente se haga una idea aquí porque aquí van a estar las orquestas más populares desde el momento nacional e internacional. Bueno, si tiene un ancho de 15 metros, de 15 metros y tiene un fondo de 12 metros, 12 metros ese es justamente el fondo que tenemos y en lo cual vamos a tener un despliegue de iluminación que se va a ver espectacular. Bueno, muchas gracias, ya saben ustedes, listo el escenario donde HCH tendrá presencia en este carnaval de los 440 años de aniversario de la ciudad capital. A partir de este día a las 11 de la mañana ya comienzan las actividades de inauguración según lo tienen previsto las autoridades y mañana sábado hay desfile, 45 instituciones ya han confirmado precisamente la presentación en este sector del escenario de HCH a partir de las 11 de la mañana de este día arrancan la inauguración precisamente de este 440 aniversario de la ciudad capital. Usted podrá disfrutar desde el escenario de HCH. Para la información de los que están recorriendo ya está cerrada la vía de acceso si usted viene del sector de Torre Metrópolis hacia la universidad no lo haga por este carril porque ya está cerrado, pero si se conduce desde la universidad hacia abajo yendo hacia Torre Metrópolis o va rumbo al hospital escuela puede hacerlo de manera normal a esta hora pero a partir de las 4 ambos carriles ya estarán cerrados. Repetimos, a partir de las 11 se da por inaugurado lo que es estas actividades del festival mañana a la 1 de la tarde desfile de carrozas y usted lo verá todo a través de HCH. Junto a mi compañero el Chicho Fiallos a esta hora de la mañana en este primer contacto voy con ustedes al estudio principal.